Viva la noche Contigo Contigo Y recordar serenatas Será una noche Bohemia De canto, amor Y guitarras Recordaremos Boleros Canciones Casi olvidadas Hasta que sea Madrugada, ¿por qué no? Cantemos A Manzanero A Carrillo A María Alma Emma Elena José Alfredo Zeta Maldonado Olara Tomás Méndez Sosa Nació el 25 de julio de 1926 en Fresnillo, Zacatecas. Comenzó a componer, influenciado por el ambiente del campo y las costumbres del lugar, evidentemente presentes en sus canciones. Al llegar a la Ciudad de México en el año de 1950 en la XCW, conoció a Los Tres Diamantes, a quienes más tarde acompañaría en una gira por los Estados Unidos y Cuba. De regreso a México, conoce a Don Mariano Rivera Conde, director artístico de la RCA, hacedor de talentos, introduciéndose por la puerta grande como compositor y alternando con personalidades del medio artístico de esa época. En unos meses, sus composiciones ya eran interpretadas con éxito por Miguel Aceves Mejía, quien después le grabaría muchas más. También en la XCW, conoció a Lola Beltrán, convirtiéndose en su compositor de cabecera. Para 1952, habían alcanzado el éxito sus temas, La Luna dijo que no, que me toquen las golondrinas. Tres Días, Desafío, Gorrioncillo Pecho Amarillo, Guapango Torero y su queridísima Cucurrucucú Paloma. Entre los intérpretes más importantes de Tomás Méndez están, Pedro Infante, Javier Solís, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Lucha Villa, Rafael, Luis Miguel, Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, Caetano Veloso, Julio Iglesias, Rocío Durcal, Nat Quincol, Aida Cuevas, Dolores Pradera y Miguel Aceves Mejía, por mencionar algunos. Ha sido merecedor a muchos homenajes en México y en el mundo entero. El 20 de enero del 2012, la Lotería Nacional emitió un billete en honor al compositor zacatecano. Perteneció al Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, defendiendo los derechos de autor y promoviendo la música mexicana, conocido en el gremio artístico como un gran amigo, un gran bohemio y un amante de la tauromaquia. Sus canciones más conocidas son Puñalada Trapera, El Tren Sin Pasajeros, La Muerte de un Gallero, Paloma Déjame Ir, Golondrina Presumida, Suspenso Infernal, El Ramalazo, Bala Perdida, El Globero, La Muerte, Leña de Pirul, Laguna de Pesares y Paloma Negra. El maestro Tomás Méndez fallece el 19 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Tomás Méndez Sosa, orgullo de Zacatecas, orgullo de México. ¡Qué emoción! ¡Grande! ¡Grande! ¡Es un grande el maestro Tomás Méndez! ¡Qué orgullo este homenaje! La verdad nos ponemos de pie en Canto Amor y Guitarras. De tener aquí con nosotros a su hija, a Gaby Méndez, es un orgullo para nosotros, lo vuelvo a repetir, que esté aquí con nosotros y pues bienvenidos a todos los que ya se conectaron a Canto Amor y Guitarras, por favor compartan para seguir y tener más seguidores en Canto Amor y Guitarras y que nadie se pierda estos grandes homenajes. Pues le damos la bienvenida a Gaby Méndez con un gran aplauso. Gracias. Gaby, gracias, gracias por estar aquí, por ser parte de una noche de Canto Amor y Guitarras y que toda la gente sepa quién fue Tomás Méndez y es un personaje importantísimo en la historia de México, en la música de México, reconocido internacionalmente. ¿Quién fue tu padre? Platícanos, Gaby, por favor. Bueno, antes que nada quiero darles las buenas noches, muchas gracias por el programa, también muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Y bueno, pues ¿quién fue Tomás Méndez? Un compositor que dejó huella a nivel mundial, un compositor de grandes canciones, pero principalmente para mí un extraordinario padre, que me enseñó los valores del respeto, del trabajo, de la honestidad, me dio valores morales importantísimos. Y bueno, pues yo la verdad es que soy una gran admiradora de Tomás Méndez y una eternamente agradecida con Dios por el maravilloso padre que me dio. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Gaby! ¡Gaby, qué bonito es que los hijos, que los herederos sigan, sigan, ¿verdad? Como es el caso de mi mamá, tu caso y de tantos herederos que han estado haciendo este tipo de homenajes aquí en Canto Amor Guitars. Y sigan y sigan, pues dándole más y más promoción a la música y que todo México y todo el mundo se entere. Y que las nuevas generaciones, por supuesto, conozcan. Conozcan quién fue realmente y la música mexicana, lo nuestro. Gaby, me gustaría empezar con un tema muy importante, de uno de los muchos importantes que tuvo tu padre, que es Cucurrucucú Paloma. Vamos a ver este video. Con mucho gusto, gracias. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. ¿Cómo sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando? ¡Ay, ay, 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 ay! Cantaba Ay, 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 ay Gemía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que recrece la desdichada Ay, qué cabrona la desdicha Cu-cu-ru-cu-cu Paloma Cu-cu-ru-cu-cu No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cu-cu-ru-cu-cu 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 Cucurru-cu-cu Paloma Cu-cu-ru-cu-cu Cucuricu Uh, yeah, yeah, yo, uh Outta playa Amaya no lejos. Dicen que por las noches no más él iba en puro llorar, dicen que no dormía, no más él iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucu cantaba, Cucurrucucu cantaba, Cucurrucucu cantaba, Cucurrucucu cantaba, Cucurrucucu cantaba, Cucurrucucu cantaba, Gracias. Cucurrucucu cantaba, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dali! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, habibro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rigali! ¡Ay, ay, ay, ay! Un aroma triste muy de mañana le va a cantar A una casita sola con sus puertitas de par en par ¡Uram, que esa paloma no es otra cosa más que su alma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ein하는 un foro muy importante en el cual se hacen homenajes a grandes compositores! Mi papá fue el que abrió la pauta, nos costó mucho trabajo poder lograrlo, pero ya después de que lo conseguimos se abrió para que hicieran muchos retras, además ya le hicimos ya estuvo tu papá en volcón Ustedes estuvieron ahí y bueno, la verdad es que es, son campos muy importantes después, el video donde está musicalizada la biografía de Tomás Méndez se lo mandé a hacer a un gran amigo que quiero mucho y le mando un saludo porque nos está viendo Miguel Arcos entonces la verdad, en el tiempo que uno va trabajando, pues vas juntando amigos y vas haciendo cosas y mira, se ven los resultados, gracias a Dios que importante Miguel Arcos, un abrazo también para él oye, pero no, que maravilla gracias por ese apoyo a toda esta gente, en serio, es muy valioso para los herederos que está muy bonita la semblanza y esa presentación que nos compartiste Gaby, de veras, es muy importante toda esta documentación que nos has estado compartiendo, las fotografías, que increíbles fotografías con tanta gente este reconocida del medio musical internacional no, de verdad es un honor un orgullo perdón mi papá lo decía se lo decía a Lola Bertrán me decía, gracias a Cucurrucu Paloma podemos comer tres veces al día y agregaban calentito ay que adorada ay que adorada oye, también estaba ahorita platicando cuando estaba viendo el video también Buica lo grabó Cucurrucu Paloma, verdad la española sí, por supuesto también lo grabó, verdad sí tantas, exacto pero con el tenor peruano Juan Diego Flores fue una belleza la verdad ha sido pues muy grabada y seguirá y seguirá porque es música que ya se queda en el recuerdo y que nos representa a nivel mundial por supuesto así es también con Caetano la versión de Caetano Veloso me encanta me fascina me fascina Caetano Veloso me encanta la vimos Caetano Veloso abrió una pauta muy importante porque apareció en la película de Hablé con Ella de productora una versión tan bonita que ha sido reproducida en diferentes películas la misma versión de Caetano Veloso es más hace como unos tres años una película que se llama Claro de Luna que ganó el Oscar tenía en su soundtrack Cucurrucu Paloma por supuesto pues es que esa canción no puedes dejar de cantarla jamás cruzado y cruzado fronteras tras fronteras cuando sales al extranjero a cantar he tenido la oportunidad y siempre está en el repertorio de mi humilde no puede faltar de mi humilde trabajo a través de representada de nuestra patria siempre está Cucurrucu Paloma por supuesto la gente la adora todos y hay más temas del maestro que mucha gente ha participado cantando verdad Gaby claro es más quiero que sepas que tu mamá canta Cucurrucu Paloma la ha cantado en Polonia en todos los lugares donde va y mi papá se enteró se lo dijo a ella y le dio mucho gusto le dio mucho gusto me contaba tu mamá que se lo encontró en el elevador y le dijo maestro yo canto su canción y la verdad mi papá siempre muy agradecido con todos y fue en una voz tan maravillosa como la de tu mamá cosa bella por eso te amo vamos a ver otro otro video más con Cecilia y la Azucena estas este dueto que nos enviaron este video maravilloso pero que lindo el nombre de las dos fíjate te voy a contar a ver platícanos la Azucena y la Cecilia fíjate que son yo las conocí por medio de Marielena Leal porque eran sus admiradoras sus fans y unas cantantes con un tipo de voz muy bonito la verdad muy bonito yo tengo el gusto de ser amiga de Cecilia porque casi casi ya están parentados porque es novia de mi cuñado Oscar Podero entonces la verdad cuando iba a hacer este homenaje dije le voy a hablar por teléfono para que me ayuden a hacer algo original y nuevo o sea y con una versión nueva entonces me hicieron favor de grabarme unas canciones muy lindas de mi papá espero que les gusten es un grupo campirano con la esencia de las cantantes de hace muchos años y espero que les guste si vamos a escuchar oye pero aparte es un laguna de pesares ok perfecto ahorita platica lo que vas a decir la sucedida en la Cecilia es un tema también de tu padre por supuesto pero vamos a escucharlas con laguna de pesares venga con un poquito de margen con un poquito de margen a todos los miembros, su canción la ruma de pesaresa. Con mis canciones sabrás, todos mirando, pasando, mucho amor es distinto, santo en el mundo, todo amando, ya ves, más con la hora ya que el Jesús fue separado. Con quien te quedas, si mi madre no buscas, ¿a quién le puedo dejar? Si la cura se me sale, has de entender, que el amor de él se cae. ¡Gracias! ¡Gracias! sin verte, mujer, tres días que orando de amor, tres días que mía el amanecer. Llegó a los tres días que amé y en tu viaje perdí, ya sé tres días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás? ¿O qué me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué sentimiento. Solo por mando me he podido consolar. 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 Yo las conocí por María Elena, hasta donde sé, son de México. Pero ellas tienen su familia, tienen un mariachi. Ellas son cantantes y hasta donde yo sé, son de la Ciudad de México, de sus alrededores. Pero bueno, la verdad es que es un dueto con sabor antiguo, ¿no? Sí. Absolutamente rico, un sabor rico. Emilia, está hablando de la hija de Lola Beltrán. Estás hablando de ella. Le digo a Mirza. Exactamente. Es mi amiga que le mandamos un besote también. Un besote también. Sí, besos más. Así es, así es. Muchos, muchos. Ahorita yo que me estoy viendo, aquí tengo un borrón que se me puso. Vean esto. Como estamos en la casa. Mi gato aquí. Mi gato aquí. Miren este. ¡Ay, tu gato! ¡Ay, cosa! A ver, déjame decirte que en Canta Amor y Guitaro siempre salen los gatitos, los perritos de todos. Les encanta, les encanta a todos. Oye, Pavel, por acá le pasa a Pavel Granado, se le pone por acá el gatito fascinado. ¡Ah, no, hombre! Están con nosotros, amor. De hecho, pasa que está el gatito y Pavel lo avienta y se vuelve. Regresa otra vez. ¡Ah, no! Están involucrados absolutamente. Están disfrutando a tu papá, mi amor. ¡Ay, cómo no! ¡Mira, ahí se quedó! ¡Ahí me quedo! ¡Ay, qué adorado! Oye, estoy leyendo aquí que tu papá, creador de musical de formación autodidacta, se pronunció como un hombre que ejerce el oficio de hacer canciones. Tomás Mentes perteneció a una pléyade de autores como Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y Rubén Fuentes. ¡Ay, no más! ¡Nada más! ¡Fíjate, no más! Y también incursionó en la radio, en el cine, en la época de oro. Todas sus canciones eran de silbidito. Y las canciones de mi papá las hacía todas silbando, o sea, chiflando, o sea, todas sus canciones las hacía de silbidito. O sea, él no sabía música, pero tenía silbado también, que le hacían después todas sus partituras y todo, y el maestro Rubén Fuentes se las vestía con unos arreglos majestuosos. ¡Wow! ¡Por supuesto! Es que en serio hay muchos, como tu papá, por ejemplo, que era una maravilla. Imagínate, otra persona que tampoco sabía, echaba flores que le mandamos un besote a Maru. ¡Todo por oído! Por oído, no tocaba nada. ¡Qué impresionante! De silbidito, como dices tú. Es que son personajes importantes. Tu papá fue un personaje muy importante y tuvo éxitos, tras éxitos, tras éxitos. Sin parar. Toda su vida. ¡Qué maravilla! Pero está perdurado hasta este momento, perdura la obra de tu padre, amor. Pues sí, gracias a Dios. Hoy otro tema importantísimo, Gaby, de la bala perdida. Perdida por el chavarro Avistia. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vuelve! No es que no te quieran, si yo no te sigo besando. La cruz no pesa lo que calan, son los filos cariño santo, cariño santo. Yo no te dejo ni aunque me griten, ni aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. ¡Ajá! 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 Las balas perdidas, pegaron siempre en mi pecho. Las balas perdidas Pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Viene ella hermosa que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo Para ti escritas Cuatro despedidas las tengo Para ti escritas Y ahí te las dejo pa' que llores Cuando te diga bala perdida, bala perdida Ya más no estamos, que murió Adiós, 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 adiós Que tengas suerte en tu vida Salud, saluda a todos Salud, por favor, un mezcal de perdido, ¿no? Santo O algo, ma Oigan, Gabi, si me permites Voy a leer los mensajes en YouTube Porque estamos en YouTube y en Facebook Gabriela Cordero Méndez Bravo, José Luis Salinas Par de hermosas mujeres, madre e hija Víctor Cordero, no sé quién es Felicidades ¿Quién será, Dios santo? ¿Quién será? ¡Hurra! Dice Xochitl Sánchez Labra Felicidades, me encanta Marugenia Flores Durán Un abrazo enorme con cariño a Gabi Méndez Recordar tantas maravillosas canciones es vivir Felicidades por su gran legado musical Besos, mirsas queridas Y felicidades por el Grammy, Gabi Te dice Maru Galería SA, saludos a mi esposa Bien merecido al suegro Vámonos Ramiro en la tele Ramiro, famoso Violeta, aceituno, violeta, aceituno Felicidades, Gabi Víctor Cordero Méndez Qué gran canción, aplausos No, por supuesto, todas También es la hija de la muñequita Así que entra la familia, está bien A ver, ahí les va más saludos, más saludos Venga A ver, dime Gabi, ¿quieres decir algo? Porque me faltan muchos saludos de Facebook No, tú sigue, tú sigue Tú sigue A ver, vamos Si tú al rato les contestas, al rato Gabi Ya que vea el programa en su casa tranquilamente Saludos hasta Cuernavaca, Gabi, por cierto Claudia González y Rodolfo Rosas nos están viendo Dolores Palacios, saludos Emma Laura González, es nuestra fan Que nunca se pierde canto, amor y guitarra Listos a disfrutar la bohemia Saludos Que por cierto, Emma Laura me decía Cuando subí la publicidad de los martes Me dice Gabi Que dure dos horas, por favor ¿Dura más? A veces duramos dos horas, Emma Laura Quiere más Dice que este programa va a ser por ahí Ahí vamos, dos horas, ¿verdad? Si nos deja los productores Rosel Lugo Azuela presentes Isabel Rivas, saludos Ay, querida hermanita Isabel Rivas A la abuelita Rivas, como le decimos Su papá Abuelo Rivas Normangelica Hernández Guerra, felicidades Dolores Palacio, hola amigos Maritere Camarillo, que estuvo hace dos semanas aquí en el programa Cantante maravillosa Maravillosa Buenas noches, lista para disfrutar de este gran programa Saludos Lucero River, buenas noches, hermoso programa Teatro de la Paz, saludos al Teatro de la Paz San Luis Potosí Lorena Morán A Lorena Morán Que siempre, siempre nos apoya Estamos conectadas Un gusto retransmitir este merecido homenaje a Tomás Méndez Natasha Comaneshi Un saludo desde Acapulco Irma Aurora Cepeda del Campo De lujo, las Mirsas, como siempre, abrazos Gracias, gracias Violeta Rivas Saludos a Gaby Méndez Tengo gratos recuerdos de un día que pasamos con él, con tu padre Ahorita nos platicas Que dice Violeta Rivas La nieta de Huelo Rivas Raúl Ozuna Fernández Saludos Gaby Saludos Mirsa Saludos a las Mirsas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Porque luego se me pasan José Luis Salinas Saludos a la dinastía musical Maldonado A las Etitas, como nos dice Darío Siempre nos mando saludos También maestro Martín Urita, también nos dice las Etitas Noni Salinas Sánchez Hija de Cuco Sánchez Buenas noches a todas estas bellezas de mujeres Mirsa, Mircita y la tan querida Gaby Méndez Bravo, bravo a todas Violeta nos quiere Gracias igualmente, Violeta Carlos Mid, Monteverde Nos han tendido otro puente Hacia el paraíso musical mexicano Gracias Es nuestro poeta, Gaby Carlos Mid Nos escribe cada cosa, Carlos Mid Hermoso No sabes cómo nos motivas, Carlos Muchas gracias por conectarte Espero estés, pero disfrutando como cada martes Los programas que estamos haciendo Dice Isabel Rivas Les mando un muy cariñoso saludo Estoy feliz viendo el programa del gran Tomás Méndez Que además de ser uno de mis admirados compositores Es papá de una de mis mejores amigas A quien quiero con todo mi corazón Besitos Gaby y a Ramiro Qué hermosas palabras de la tía abuelita Como le decimos a Isabel Saludos Saludos de Corona, California Mira, ya me voy para abajo Porque hay más saludos acá abajo Yajaira Carmona ¿Cómo es? Mi vida, la lleva de la más presente Yajaira Recupérate pronto, Yaji De tu dedito Felicidades Hermoso homenaje Con Tomás Méndez Chicas Están hermosas las tres Gracias Estamos teniendo pegue, Gaby ¿Cómo ves? Con ese colorido que traen Dios mío en mi vida Andamos muy coloridas Ya de verano Bueno, primaverales Andamos primaverales Hermosas las dos Saludos de parte de los Ramos Martínez Gracias, Albino Un abrazo a tus papás Besos a tus papis Tus compadres, mami Tus compadres Tus compadres adorados Esther Flores Corona, California Las admira Gracias, gracias Darío Valdelamar Excelente programa Misetitas Mi hermano Darío Mi hermano Darío Adorado Tomás Méndez Otro de nuestros grandes compositores Del catálogo de oro De la música mexicana Bravo, Gaby Bravo, Gaby ¿Cómo ves, Gaby? ¿Cuántos saludos? No terminamos A ver, qué cosa tan bella Dios Pues muchas gracias De veras gracias A todos los que nos están viendo Les mando un beso Con todo mi cariño Isabel Rivas Mi amiga De todas las tardes Que nos hablamos por teléfono La quiero muchísimo También mi querida Consuegra Que me está viendo Un besote Xochitl Te mando un beso Con todo cariño Pues a todos También creo que está conectado Mi hermano Tomás Desde Mérida Le mando un besote Con todo cariño Si es que la verdad Pues qué bonito es esto Por hacer Hacer programas Por internet Todo el mundo nos ve Y me da mucho gusto Así es ¿Cuántos hermanos son ustedes? Platícanos ¿Cuántos son ustedes De la familia? Fuimos cinco Pero mi hermana Mónica Falleció hace unos años Entonces queda Mi hermana Mirna Que es la mayor Después sigue Mi hermana Mónica Que falleció Luego sigue Tomás Méndez Mi hermano Que creo que ya lo conocen Y al rato Les daremos sorpresitas Ahorita vamos a ver Después sigo yo Después sigo yo Tú eres la chiquita La coyotita No Eduardo todavía Es un poquito más chiquito Que yo Aunque yo me vea más joven Por supuesto Oye Suele suceder Así es En las hermanas mayores Dicen que El chiquito se ve más grande Claro Ah no Así es Me va a matar Pero bueno Ni modo Oye Te comento una cosa Creo que te lo comenté Fuera Afuera del aire Al aire Te comento Que acabo de hacer Una entrevista Para España Radio Enol Se llama Exactamente En Asturias En la parte de Oviedo Y no sabes Cómo está el hombre Fascinado contigo Yo pienso Que a lo mejor Se va a conectar En este momento Pero quiero entrevistarte Luego te paso Porque no sabes Que ha adorado No lo conozco Pero estuvo No sé Dos horas Me aventé con él Hace todo lo que da Platicando Y le dije Por supuesto Del homenaje A tu padre Me dijo Que no sabes Cómo admiraba Me empezó A decir De canciones De tu padre Y entonces Estamos ya Hermanados A todo lo que da Porque quiere Compartir exactamente Lo que estamos Haciendo A través De su programa Que pasa A las 12 De la noche De la noche En radio En radio En el radio Se llama Desde Oviedo Asturias Entonces estoy Fascinada Porque ya te lo Voy a compartir Yo soy de Whatsapp No a mí de Whatsapp Soy horriblemente Está correcto Está correcto Estás moderna Como quiera todavía De todos modos Me ponen como chancla Mis hijos Y mis hijas Me ponen en serio Me regañan Porque no estoy actualizada No déjame decirte Que también hay otro grupo De boleros De boleristas Que es de España Que nos lo recomendó Darío Valdelamar Que nos lo recomendó Darío Que es de Tito Aceredo Algo así se llama Sí, sí, sí Ahorita De repente entra Y nos etiqueta Y yo comparto En su página Les mandamos muchos saludos A esta página De Tito Aceredo También algo Que quería Que quería comentar Que tengo aquí yo Mi pantalla Donde estoy leyendo A través de su obra Tu padre fue amante De los toros Y las aves Retrató con enorme calidad Y sencillez Al México mítico Y bravillo Además de plasmar En sus temas El amor doliente Guapango Torero Es una de las creaciones Del repertorio Taurino mexicano Más populares Y con mayor repercusión Tanto en México Como en los demás Países de habla hispana También estaba leyendo Que su primer éxito Fue en 1954 Con la canción ranchera Gorrioncillo Pecho amarillo Ay, qué belleza Dios santo Vamos a ver este video ¿Cómo ves, Gaby? Gorrioncillo Gorrioncillo Pecho amarillo En voz de tu Venga De tu hermano Vamos a ver con el Un aplauso Venga Y también va a estar Junto con Miguel Aceves Lo editamos el video Para que lo vean Qué bonito quedó ¡Gracias! 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 Por favor! ¡Gracias! 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 Luego se aleja Y se va cantando Solo Dios sabe Que va llorando Que va llorando Que ando sangrando Igual que tú Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo Un gorrioncillo Pecho amarillo Con sus alitas Casi sangrando Su pajarita Anda buscando ¡Ay, pajarillo! Un gorrioncillo Pecho amarillo No más de verte Ya estoy llorando Porque Dios sabe Al estar mirando Que ando sangrando Igual que tú ¡Bravo! ¡Qué gran tema! ¡Qué gran tema! Tu hermano ¿Verdad? ¿Está cantando Primeramente? Sí, en la primera parte Está Eduardo Méndez Es que estaba confundiendo Decía que era Tomás Méndez Tu hermano mayor Eduardo Méndez Es el más chico Pensé que era el mayor Fíjate El más chico Y ahorita van a ver en otra parte A mi hermano Tomás Quiero aprovechar un momentito Para mandar un saludo A mi hija Victoria Y a su novio Y a mí que están en Mérida Que me están mandando mensajes Mándanos saludar mamá Los amo, los extraño Y pronto los voy a ir a ver Y también un beso Con todo cariño A mi marido Que en este momento No están en Cuernavaca Te amo cariño Te amo cariño Ay, qué bonito Saludos, saludos Pronto Homenaje a su papá Pronto Pronto Sigue el homenaje A tu suegro Próximamente Oye, tu talento Tú, tu familia Qué bárbaro Tú, tu marido Tus hijos Ahora verás Víctor Cordero Me pregunta ya tanto Que quién es el suegro Víctor Cordero Víctor Cordero Pero mira, fíjate Lo que es la vida Qué belleza de canciones Me remoto a mi infancia Dice Nonis Alina Sánchez Pajarillo Gorrioncillo Pecho Amarillo Qué recuerdos Más hermosos Saludos Nonis Qué maravilla Oye, pues tenemos aquí Una Una carta Que le hizo Platícanos Un poquito De Nos comentaste Cuando hicimos El enlace Contigo Ayer Que nos platicaste De esta carta preciosa Que hizo Tomás Méndez Tu Tu hermano Platícanos un poquito De esta carta Mi hermano Vamos a pasar el video Mira El año pasado Mi papá Cumplió 25 años Que partió a la eternidad Le organizamos Con el gobierno De Fresnillo Zacatecas Un homenaje Muy bonito A mi papá Con mi amiga Jovita Aguilar Y fue un homenaje Y fue un homenaje lindo Yo lo oí Yo estuve participando Pero yo quería Que mis hermanos Hicieran algo especial Y cuál va siendo El regalo Que Tomás Le hizo una carta A mi papá Tan bonita Tan bonita Recordándolo Pues a su partida Después de Cinco lustros Que se nos había ido Y la verdad A mí me gustó Tanto la carta Que por eso Se las compartí Para que la lean Para que vean El video Que hizo mi hermano En el cual Como un hijo Como un hijo Recuerda a un padre A un padre Que le dejó Cosas tan importantes Así es que me gustaría Mucho que lo vieran Y le mando un saludo Y un beso Con todo cariño A mi hermano Tomás Saludos Saludos a Tomás Vamos a A ver este video Hola ¿Cómo están? Soy Tomás Méndez Me da mucho gusto Saludarlos Y compartir con ustedes En este Viejésimo Quinto Aniversario Del fallecimiento A mi papá Una carta Que le he escrito Aquí está Amado papá Hoy conmemoramos Cinco lustros De tu partida Aunque a decir verdad Nunca te fuiste Porque logré retener Tu amor Aquella madrugada En la que pasaste A la bien merecida Inmortalidad Que te ganaste Nunca he estado solo Porque siempre He sentido tu compañía Porque tú y yo sabemos Que nos dimos Todo el profundo amor Que pudimos Cuando aún Estabas con vida Disfruté infinitamente Tus palabras Tus consejos Tus canciones Tan llenas De poesía Te admiré Como maestro Como padre Como artista Y aprendí a amar A mi país Porque crecí Entre trajes Y sombreros De charro Botas Moños Moños Cinturones Recuerdo Recuerdo que me encantaba Ver el árbol De mi tía Armada El cual daba Como ningún otro En el mundo Frutos diferentes Lo que sí extraño Es tu plática Siempre entretenida La cual No se reducía Al lenguaje común De las palabras Usuales Hablabas con metáforas Con imágenes Con pirotecnia Que iluminaba Con su estruendo El sombrío cielo De la monotonía Pero cuando hacías Canciones Ahí había Que acuadrarse No se puede Decir más verdad Con tan pocas palabras Diste voz Y vida A las aves Porque desde niño Soñabas Con desplegar Las alas Y volar Para conocer Otros mundos Tus letras Llenas De sentimiento Y de poesía Han pasado Formar parte De la historia De la vida De muchas personas Tenías Tan solo 68 años Te fuiste Relativamente pronto Y te llevaste Tantas ideas Bellas Que nos quedamos Huérfanos De más canciones Bueno papá Solamente te pido Una cosa Ahora que estás Tan cerca de Dios Pídele por favor Que nos bendiga Porque más que nunca Ahora lo necesitamos Un beso Y gracias Ay que belleza Que belleza Ay que hermoso Que hermosa forma Decir a su papá Te amo Y lo que decías ahorita Este Que nuestros padres Nunca se van Siempre los tienes presentes La gente muere Cuando lo olvidamos Me dijo con Gabriel Un día Cuando le dije Que papá se había ido Dijo la gente Muere cuando lo olvidamos Y así es Tu papá presente Aquí absolutamente Como lo dice Tu hermano Mi amor Que hermoso Recuerdo que tiene De Fresnillo Zacatecas Que dice Que es Con los primos Con los primos Como nosotros Volvemos al origen ¿Verdad? Al ir a la tierra De nuestros padres Digo Casi no voy a A tu DF mamá No ni a Cárdenas Pero cuando vamos Cuando he ido Este Disfrutamos mucho De la familia Que tenemos allá en México Y cuando hemos ido También a A Cárdenas A Cárdenas Es bellísimo Es bellísimo A San Luis Potosí La tierra de papi No, pero de veras En serio Qué honor de veras Tenerte Porque cada canción Es algo Impresionantemente Maravilloso Pero aparte Que trascendió Y está con nosotros Porque no quiero criticar Porque no me gusta Criticar a nadie Pero en este momento Hay compositores Que pues hacen un tema Y pega un año Y ya Adiós Y estos temas No, perdón Perdón Con el respeto De los actuales Compositores O la gente Que hace temas Así es Y que se van de volada Estos temas Aquí están Y fíjate Que existen Los temas De Tomás Méndez Existen en el acervo De la Fonoteca Nacional Se encuentra Paloma Negra Interpretada por Amalia Mendoza La Tariacuri Cucurrucucupaloma En voz de Lorenzo Lara Con el acompañamiento Del Mariachi Vargas De Tecatitlán Y Gorrencillo Tecatitlán Y Gorrencillo Pecho Amarillo A cargo de Miguel Hacedes Mejía Que voz De Miguel Hacedes Mejía Era el ¿Cómo le llamaban? El falsete de oro Una cosa así El rey del falsete ¿Verdad? Sí Oye, no veo a Gaby ¿Dónde anda? Ahí va Ahí está Gaby Ya te veo Gaby Sí Y la canción Cucurrucucupaloma Se interpretaron En los idiomas Que ahorita Lo estamos escuchando Inglés Japones Alemán Portugués Italiano Francés Entre otros El cineasta Pedro Almodóvar Retoma esta canción En la película Hablé con ella Interpretada por Caetano Veloso Que es uno de mis temas Favoritos Me fascina Caetano Veloso Qué manera de interpretar Este tema Es que todos Pues sigamos, sigamos Gaby Con Paloma Negra No puede faltar Paloma Negra En voz de Mirza Maldonado Ay, no me digas Y Jenny Rivera Vamos a ver De hecho Ahorita lo vamos a comentar Gaby Lo de Jenny Rivera Que fue La última vez La cantó Aquí en Monterrey ¿Verdad? Aquí en Monterrey Paloma Negra Así es Dedicada a su hija Recuerdo cuando fue Ese concierto Aquí en Monterrey Estaba llena La arena Monterrey Me acuerdo que estaba Todos mis amigos Subiendo videos Y fue el último concierto Que tuvo Jenny Rivera En vivo Y se fue Subió el avión Y ahí fue Paloma Negra Donde Y la última canción Que cantó Fue Paloma Negra Vamos a escucharla En voz de Mi madre Y de Jenny Rivera Venga Ya me canso De llorar Y no amanecer Y no amanecer Yo no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo Arrancarse Arrancarme Arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren sin mirar tus ojos Y mi amor Y mi amor Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a buscar Como dice Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta Y agarraste Y agarraste Y agarraste Y agarraste Si tus felicidades Y agarraste Y agarraste Y agarraste Y agarraste Y agarraste Paloma negra, eres la reja de un venal Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien me quiera Si no hace mi fuerza, me estoy muriendo Dios en mi fuerza, me estoy muriendo Por ir a la busca ¡Qué bárbaro! Cielo, Dios mío Gaby, te tengo un saludo muy especial Gonzalo Curiel, querida Mirza y Melcita Todos sus programas son extraordinarios Son todos sus homenajes Un saludo con mi cariño a Mirza, a ti, a Gaby A todos nuestros hermanos herederos de los grandes compositores Y te lo publico Gaby, muchas felicidades por este precioso recuerdo A tu querido padre, un fuerte abrazo ¿Cómo ves? Gracias, Gonzalo Gracias, Gonzalo Gonzalo Curiel Adorado Te amamos, querido mío Ya tuvimos el homenaje a Gonzalo Curiel Ya lo tuvimos Preciosa su obra, impresionante Igual que todos los compositores de México Maravillosos Pero este en especial de Tomás Méndez Es algo impresionante No Bellísimo, bellísimo Oye, acaba de llegar un personaje Que es parte de Canto, Amor y Guitarras Llegó tarde Llegó tarde Pero llegó casi el último Hito García Vamos a dar un aplauso Hito García Tarde pero sin sueño Tarde sin sueño Se te perdona Hito porque se te quiere Y porque tú eres parte de Canto, Amor y Guitarras Si no te mandábamos a volar Oye ¿Te acuerdas cuando arrancó Canto, Amor y Guitarras? Claro que lo recuerdo ¿Qué día sería? Era octubre ¿Qué día sería? ¿Qué día pudiéramos de la semana? Y yo Pues este día tengo trabajo Y los únicos días que yo podía Eran los martes Eran los martes Por eso es el martes Por ese condenado, hombre ¿Y cómo es este gran homenaje que estamos vendiendo? No, hombre ¿Cómo me lo iba a perder? Dijiste Vengo del otro lado Venía sin gasolina Llegué así con el puro aroma A poner tantita gasolina Sí, ya era Ya no tenía gasolina Dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? Llegar, claro Presentamos con Gaby Méndez A ver, que aparezca Gaby Méndez Mira Gaby Méndez Aquí está Gaby Te presento a Hito García Mucho gusto Pianista Oye, tengo una duda Nada más Paloma, déjame ir Abre tus brazos de grana De tu papi Que ya en la ventana El lucero salió Paloma, déjame ir No me preguntes Que si te quiero Que no estás viendo Que por ti yo muero Y que en tus brazos Quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte Y vio el nido A la noche que vuelva Ya sabes pa' qué Tercero Sí, nomás Ah Ya estate quieta, paloma Algo así, ¿verdad? Ya estate quieta, preciosa Que el sol por la ventana Ya se asomó Paloma Ya amaneció Oye, qué belleza de tema, Dios Esa la canté siempre, de siempre Primero Dios La verdad Segura estoy, mi amor Que cuando llegues a mis playas Las gaviotas de mi cielo Con tristeza te dirán Que envejecí más Que envejecí de tanto Quererte, esperarte La noche cubre ya Mi pobre vida Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar Vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Mi vida Cosas bellas A ver, acá hay más saluditos Porque luego se me van Los saluditos Oigan, les quiero mencionar Que también estamos en YouTube ¿Verdad? Y en Facebook Hay una campanita que aparece Del lado derecho Está la pantalla de Canto Amor Y luego de su lado derecho Aparece una campanita Pícale esa campanita Para que cada martes Les notifique Que ya está empezando Nuestra transmisión ¿Verdad? Porque mucha gente me dice Es que no me doy cuenta No me doy cuenta De la transmisión Hay que picarle la campanita Y les va a ir avisando ¿Verdad? A ver, una A ver, ¿qué dice aquí? Qué belleza de canciones Me remoto a mi infancia Ah, ya la había leído Es la de Nonis Dice Nonis Que qué hermosa carta Que le hizo tu hermano A tu padre Qué belleza de voz De Doña Mirza Claudia González Por Dios Un beso grande Dios santo Delia Maldonado La hermana de De papi De mi abuelo De tu padre Está conectado Dice bravo Eduardo Méndez Dice Natasha Comanesci Violeta Rivas Besos a ti Mi tía Gaby Te quiero Albino Ramos Dice Le mando muchos saludos Mi santa madre Mirtala Que sigue con ánimo Y mucha vida Eso es muy bonito Mirtala y Ernesto Ramos Compadres míos Divinos Oye, un saludo Por favor Ya dijimos de Paco Que está en Teatro de la Paz Por favor El director Del Teatro de la Paz Exactamente Las autoridades Y compositores De México ¿Cuánto regresamos A Teatro de la Paz? Pero en persona Ya queremos ¿Cómo debe ser? Oye, el Teatro Regional Potosino también Teatro Regional Potosino A ver, aquí tengo mi lista Museo Nacional de Historia Chapultepec Castillo Chapultepec Aquí tengo todos La licencia Farías Cano Y ahí te va Pabel Granados Que iba a estar No pudo Pabel No sabes Cómo le dolió No estar No saben Cómo queremos a Pabel Quiero que sepa Toda la gente Que Pabel Es una persona Muy importante En canto Amor y guitarra Es alguien En México En la historia De la música Claro Él es un personaje Que sabe todo 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 Sabe más que nosotros Sabe más que Mil veces La fonoteca Oye, una fonoteca nacional Te acordarás, Gaby Que estuvimos Obviamente Tu papá El papá de tu marido ¿Estás de acuerdo? Y mi papá Unidos En una En un evento Homenaje En Tlaxcala ¿Te acuerdas, Gaby? Que nos echamos Unos chiles Sí, por supuesto Uy, qué rico Verde, amor Sí, sí Estuvimos en un evento Muy bonito Que hablamos Con Dalia ¿Te acuerdas? Le mandamos un beso También está conectada Con nosotros, Dalia Y luego comimos Bien Y bueno, pues Sí Estoy 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 checando aquí Los agradecimientos, Gaby A toda A toda la gente Que nos apoya Para hacer posible Canto, amor y guitarras Obviamente A la sociedad Autores y compositores Que sin ellos No haríamos nada Este Pavel Granados Director de la fonoteca nacional Salvador Rueda El director del Museo Nacional de Historia Del Castillo de Tepec Licenciado Lucero Farías Cano Promotora de Comunicación de Cultura Del Museo Nacional de Historia Francisco García Rojas Director del Teatro de la Paz La licenciada Lorena Morán Jefe de Prensa y Redes Sociales De Teatro de la Paz Es quien siempre nos comparte Director Eduardo Saucedo Museo Regional Potosino Dalia de la Fonoteca Nacional de Tlaxcala Acabo de comentarlo En serio Estamos haciendo este programa Con tanto amor y cariño No tenemos patrocinio de nada Es un programa cultural Absolutamente Para que sepan ¿Verdad? Hecho con mucho cariño Con mucho amor Para la difusión De lo más grande Que tenemos en México Así es También Orgullo A nuestra gran amiga Yanalte Galvanquén Desde Los Ángeles Califones Con su agencia De Lo Máximo Que nos representa Y siempre nos hace promoción Y de su radio De su radio De Lo Máximo Para que lo vean La retransmisión De nuestros programas Es en Lo Máximo Radio Y hace las entrevistas A nuestros invitados Próximamente Te hablará Gaby Ya que vaya a la par Con nuestros programas De Lo Máximo Radio Te va a hablar Yanalte ¿Verdad? Si ustedes nos permiten Dar sus datos Para que Yanalte Les hagan su entrevista Previo al Obviamente al homenaje Que se retransmite Por radio En Los Ángeles, California ¿Algún comentario Que quieras hacer Hito García? De Los Ángeles, California Para el mundo entero Exactamente Qué bonito Qué bonito Oye pues seguimos Con otro tema más Gaby De tu padre Que es la muerte De un gallero En voz de Vicente Fernández Venga Grande Nadie soñaba Ni el día Ni cómo habría De acabar Don Luis Macarena El Coco Villano De Chiconcuac Deshonra De aquel Poblado Y gallero Profesional Hagan apuestas Señores Que un hombre Va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis Muy en especial Que no respeta Ni gallos Ni lo que haya Que apostar Tu vida Contra mi vida Y no te me vas a arrancar Contesta Así Macarena Y no te me vas a arrancar Tu vida Contra mi vida Y peleala Y que la Cierren Cierren las puertas Señores Yo mismo Voy a soltar Y váyanle Encendiendo Sirios Al que me vino A insultar Tu giro Patas Chorreadas Y mi prieto El águila Real Y enmudeció El palen Que cuando Un girazo En el redonde Volando a rastel Suelo Sin darle Tiempo a don Y soltar Se le estrelló En el pecho Se le estrelló En la cara Y de fieras Cuchilladas La vida La vida Le arrebató Y enmudeció El palen Que cuando El giro Enloquecido Remataba Macarena Poniéndose Alegre A cantar Cierren Cierren las puertas Señores Cierren las puertas Yo mismo Voy a soltar Y váyanle Encendiendo Sirios A ese A ese Que me vino A insultar Tu giro Patas Chorreadas Tu giro Patas Chorreadas Contra mi Consentido El más consentido Repito El águila real Y enmudeció El palen Que cuando Un girazo En el redondel Volando Arras Del suelo Sin darle Tiempo A don Luis Soltar Se le estrelló En el pecho Se le estrelló En la cara Y de fieras Cuchilladas La vida Le arrebató Y enmudeció El palen Que cuando El giro Enloquecido Remataba Macarena Poniéndose Alegra A cantar En el pecho En el pecho ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Nos estábamos aquí a todo lo que da gritando, cantando ¿Qué va? No nos oyes Gaby ¿Qué va? No nos oyes Gaby el ambiente que tenemos aquí ¡Qué rico! Pues ¿cómo no? Oye, estaba leyendo aquí también que que tu padre hizo algunos boleros ¿Es cierto o es mentira? Porque lo lees y no es verdad ¿No es cierto? Como suspenso infernal Claro, aquí estoy ¡Mande, mande! Claro que sí boleritos como como suspenso infernal ¿No? Una canción bien bonita que cantaban los nos dan y si no mal recuerdo una canción preciosa de ¿Nos dan? ¿Dicera? Preciosa de suspenso infernal y bueno también tenía ¡Qué lindo! sus grandes canciones por ejemplo también tiene una como desafío que es una canción que le dedicó a mi abuela y bueno pues grandes canciones que gracias a Dios confuso mi papá Pero fíjate curiosamente como estamos como fui con me dijo Rodrigo de la cadena sinceramente todas las rancheras que estamos cantando se pueden aborerear o hacerlas románticas por ejemplo de allá del mar vendrá a Colombia presumida se puede ser perfectamente romántica ¿Tú la has cantado como bolero? Yo la he cantado con boleros te lo juro yo toco la guitarra malísimo igual que el piano malísimo pero cuando he salido de gira que pues se me van los músicos se me regresan ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? O duró tres meses por allá que dicen ya no ¿verdad? Que fuerte declaración Fuerte declaración entonces pues tomo la guitarra y jamien puedo cantar con mi guitarra pero yo no soy de chunta yo soy de más acá romanticona y yo siempre canto de allá del mar venderás golondina presumida totalmente abolerada o sea como te digo que se pueden aboler así es claro dice Gloria Martel yo soy adicta a este programa de canto amor y guitarras que lindo que digan eso gracias Gloria ¿dónde está ella en qué parte en Alabama en Alabama que linda ella es super fan de canto amor y guitarras y de Ito García porque pues si saben que Ito se avienta el maratón Ito en YouTube también hay saludos bueno ahora venga venga Yuli ven para acá a ver qué a ver deja poner el chat aquí hazte para acá Yuli dice oye primeramente oye un saludo y un abrazo para Yuli hay que darle un abrazo un aplauso a Yuli y al ingeniero y al ingeniero González Alberto González que viene siendo marido tuyo mira me está levantando la mano Gaby así como que mandenme saludos claro por si no no lo haríamos bien y ahorita Claudia González su prima que está conectada ahorita me va a regañar y me va a decir porque me va a mandar aplausos ¿verdad? su prima Gaby que le echa por Claudia perdón ya le cambié el Gaby este también ya Gaby es nuestra prima ¿verdad Gaby? ya te adoptamos Gaby eres mi hermanita siempre digo que son ustedes mis hermanitos y mis hermanitas todos los hermanos somos familia primas o son tíos depende ¿no? así es ¿para ti es tu prima o es tu tía? es mi prima prima ok somos de la generación eres prima de Mirza Gaby tíos los de otra generación no digo porque me va a regañar el tío Darío te va a regañar el tío Darío ¿cómo dices Gaby? Gonzalo pues qué gusto yo tengo un hijo que es regio de corazón aunque es de la ciudad de México como vivimos en México en la campesia de Churubusco le dicen unos parientes le dicen luego el regio de Churubusco mi amor y ¿sabes por qué? me dijo Gaby porque es rayado de hueso colorado vámonos como debe ser dice Tato nadie es perfecto nadie es perfecto nadie es perfecto hito es rayado rayado de corazón soy tigre parezco un marrano pero soy tigre ah no pues el mío es rayado de corazón muy bien muy bien perfecto es correcto qué bonito qué bonito qué bonito lo bonito oiga pues ya estamos en la recta final no me digas ¿por qué? sí porque ya queda la última canción ¿cuál es? ¿cuál es? una de las miles canciones ¿cuál es? del maestro Golondrina Presumida ¿con quién? con Lola Beltrán ay qué pena yo me adelanté perdón ni modo no importa un beso grande era con las dos sí un saludo a Lola hasta el cielo impresionante Lola la grande que dice estaba leyendo aquí Gaby que Lola pues fue tu padre fue su compositor de cabecera ¿verdad? según lo que lo que estuve leyendo así es su compositor de cabecera su amigo y la verdad pues tuvieron una relación muy bonita de compositor intérprete tuvieron programas juntos como Amanecer Tapatío tuvieron pues varias siempre estuvieron muy unidos dicen que Lola Beltrán no hubiera sido Lola Beltrán sin Cucurrucucú Paloma y yo creo que es la canción que la despegó al éxito ¿y el Guapango Torero? Guapango Torero no lo pusieron ahora Guapango Torero una preciosa una canción sí, una canción mi papá era mi papá era mi papá era gran amante de la fiesta brava pero esa canción impresionante ¿no Guapango Torero? ¿cómo la canta Lola? y aparte le queda divina porque estaba casada con un torero ¿estás de acuerdo? no, no sabía yo y también la canta Rafael muy bonito ajá, claro pues que tu papá todo el mundo le grabó a él de importantes de importantes voces de canto de internacionales de hecho también leí Gaby que conoció a Lola tu papá en casa del Indio Fernández así fue la historia ¿verdad? mira es que hay dos versiones pero la que yo conozco y la que me contó mi papá es que se conocieron en la XCW donde mi papá entró a trabajar como jalador de aplausos que era el que decía venga un aplauso bonito venga un aplauso ese es un jalador de aplausos y Lola Beltrán trabajaba como secretaria y bueno si ustedes buscan en YouTube anécdotas hay muchas anécdotas de cómo se conocieron Tomás Méndez y Lola Beltrán sí, por eso es tan importante este tipo de programas de tener a su hija para exactamente de voz de la directa voz así de su hija porque luego uno busca este en Facebook o en información en Wikipedia y no es verdad mi mamá lo ha dicho que hay cosas que ella ha leído mentiras de plano biografías mal hechas te han hecho entrevistas donde no es no es correcto por eso yo este antes del programa este platicamos con el heredero le preguntamos oye es correcto esto esta foto está bien porque luego vienen fotos esa foto no le gustaba a mi padre o no a mi madre entonces sí es muy importante el homenaje es muy detallado y se hace personalizado a los hijos que sea algo que ellos realmente estén de acuerdo y yo tengo aquí por ejemplo voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa qué importante es el mito del compositor crear el mito también si mucha gente es feliz pensando que se conocieron en la casa del indio Fernández pues adelante qué gusto perfecto la verdad la verdad es que no nos quita ni le da más trascendencia de la que tiene a mí cuando me hicieron la biografía mi amigo Miguel me puso se conoció en la casa del indio Fernández y él me decía es que así fue le dije pues vamos a dejarlos ya vamos a hacer otro donde pongamos que se conocieron en la XCW lo importante es hacer un compositor que tenga historia que tenga mito que la gente crea muchas gente dice es que a mí me compuso Paloma Negra pues qué bueno a ti que la compuso en este momento porque es lo que estás viviendo y así debe decir o sea y qué padre ¿no? oye amor las rejas no matan pero sí tu maldito querer es que tu padre también por supuesto y una de las tardes fui a cantar una vez que estaba en el teatro Blanquita cantando y me dicen queremos hacer un algo una ¿cómo se llama? una cosa una labor social y ahí vamos todos los cantantes Tongo Lele no sé cuánta gente estaba ahí en ese momento yo participando estuve un mes ya sabes que te ponían un mes completo cantando ahí en el teatro Blanquita cuando estabas promocionando tu disco en ese momento pues estuve estuve acompañada de grandes personalidades la cosa es que ahí vamos a cantar creo que era Santa Marta Catitla la cárcel de mujeres cuál es amor no me acuerdo ¿verdad? Santa Marta entonces yo entré te lo juro y dije yo carambas y de repente que me empieza a gritar una señora ahí enfrente Mirza cántate las rejas no matan fíjate me quedó un sabor así entre de amor de ternura de cariño de bueno ¿qué te puedo decir? de dolor de todo ¿qué fuerte? muy fuerte y le canté las rejas no matan imagínate pero si tu maldito querer entonces una canción que yo siempre la recuerdo con un amor cariño porque y que me la haya pedido una persona que estaba recluida fue algo impresionante muy impresionante o sea la trascendencia de la obra de tu padre ¿te acuerdas de un pedacito? es importante claro que sí venga a ver pero dale empieza tu mano si hasta en mi propia cara coqueteabas de mi vida que será a mis espaldas y yo presa por ti unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida perdido y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí que rumbo tomaste en mi vida que puerta a tu paso se abrió que luna te espera angustiada oyendo tu nombre oyendo mi voz que labios te cierran los ojos los ojos que a besos cerré auroras que son puñaladas las rejas no matan pero sí tu maldito querer teresa tavera el hermoso programa gran homenaje a quien honor merece un grande tomás méndez en bella voz de mirza y gran compañía saludos desde morelia michoacán saludos hasta morelia que rico dice carlos poco tiempo para tan hermosos contenidos de lo bueno poco ni modo carlos ya llevamos casi una hora y media 10 28 yo les dije que iba a durar más pero bueno nos tenemos que ir como siempre digo no quiero irme Gaby estamos super agradecidos de tenerte que comente lo que quiera Gaby lo que quieras decir amor a ver hermanita bueno pues yo les quiero dar las gracias por un programa tan bonito recordando a mi querido padre se quedaron muchas canciones que podríamos escuchar pero ya tendremos oportunidad para otra ocasión las canciones que no tocamos pero que a mí me gustan mucho es a los cuatro vientos Leña de Pirul bueno que belleza la muerte la muerte es una canción que se quedó preciosa qué bárbara Leña de Pirul pobre Leña de Pirul que no sirves ni perder qué bar qué frase no que qué decir pobre Leña de Pirul y mamá canciones bellas 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 mi papá tiene canciones como para dar para muchos programas así es una canción que le dijo a los cuatro vientos qué canción tan bonita yo creo que a mí a los cuatro vientos es de las canciones que más me gustan de mi papá vamos a cantarla ¿no Ito? ¿te parece? sí me va a encantar tu preciosa voz me bañe el alma vamos a ver si nos vamos quiero llorar traigo un saludo me bañe el alma quiero llorar traigo sentimiento quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nadie que no soy nada que nada valgo sin tu querer mujer quiero que sepas que ando tomando como los hombres no los borrachos quiero que sepas que estoy pagando mi llanto amargo mi falso orgullo y mi vanidad dejen que el llanto me bañe el alma no es que yo quiera sentirme un santo quiero llorar quiero llorar no sé qué traigo no sé qué traigo en el corazón quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó que poco valgo sin tu cariño que poco valgo ya sin tu amor en que el llanto ahí me bañe el alma una de las favoritas te complacimos te complacimos y leña de pirul gracias pobre leña de pirul que no sirve ni parder pobre leña de pirul que no sirves ni parder no más para hacer llorar pero qué frase de tu padre amor es totalmente cierto siempre que me hablan de ti es para darme la cara siempre que me hablan de ti es para hacerme que te ha ido mal como dice siempre que me hablan de ti es para a ver ahí les va esa canción todo el mundo todo el mundo puede creer que es una canción dedicada a una mujer pues porque por la letra es una canción que mi papá le hizo a mi tío Antonio Méndez Sosa mi tío tuvo un accidente en el cual no pudo ejercer su carrera de deportista y lo cual lo deprimió muchísimo y luego bueno después llegó a ser un gran gran maestro de educación física y en Fresnillo hay una un gimnasio que lleva su nombre pero en ese entonces se puso tan deprimido que en la cantina del pueblo que estaba en la esquina de la calle Callejón del Muro hoy calle Tomás Méndez estaba tan triste que con una sinfonola cantaba las canciones de mi papá se ponía muy triste y cuando mi abuela tuvo el primer teléfono del pueblo mi papá le hablaba a su mamá María Mónica y le decía ¿cómo está Toño? ¿cómo está? y mi abuela le decía pues fíjate que está mal está tomando lo veo triste entonces mi papá le puso siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido con lágrimas te advertí solo te vas a quedar y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar cuando mi tío se entera que la canción se la hace a él hay una anécdota triste que dicen que abrazado de la sinfonola del pueblo cantaba su canción gracias a Dios mi tío dejó de tomar se volvió un gran deportista pero es una canción dedicada a su hermano oye que impresionante que bonito que historia fíjate que hermoso tema que hermoso tema nunca lo hubiera pensado exacto que fue dedicada a su hermano eso es lo que te iba a comentar ahorita que dijiste que que directamente el dato de parte de los herederos de los hijos en este caso de su hija de Gaby porque porque las historias de la canción y es bien diferente a lo que te pudiste claro investigar impresionante siempre o sea siempre me hablan de ti de que estás mal o sea es para hacerme llorar con lágrimas te advertí es para darme la queja si que bonito y era su hermano wow gracias Gaby por compartirnos esto y pues vamos a tener que terminar ahora sí con golondrina presumida con la voz de Lola Beltrán y gracias Gaby en serio de veras muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias gracias Gaby un beso a todos los que nos ven y gracias a tu familia un beso grande un abrazo a toda tu familia y gracias por este bello homenaje y por compartirnos estos videos y toda la música de tu padre y las fotografías gracias Gaby de veras un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo y gracias a todos los que se conectaron buenas noches y gracias a todos los que se conectaron en Canto, Amor y Guitarras y no dejen de compartirnos por favor amigos bohemios no dejen no dejen de compartir y como les dije ponerle ahí en la campanita para que cada martes les esté notificando de nuestros homenajes gracias nos vemos pronto gracias bye de allá del mar vendrás bolondrina presumida bolondrina consentida preferida de este amor de allá del mar vendrás de allá del mar vendrás primero Dios verdad de Dios segura estoy mi amor que cuando llegues a mis playas las gaviotas de mi cielo con tristeza te dirán que envejecí que envejecí de tanto esperarte la noche cubre ya mi pobre vida y el faro y el faro de mi amor sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día de allá del mar vendrás tienes tienes que regresar porque tú traes porque tú traes mi vida viva la noche viva la noche viva la noche amigos viva la noche viva la noche porque es para ti vivamos juntos la noche déjame entrar en tu alma que quiero cantar contigo 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 y recordar serenatas será una noche bohemia de canto amor y guitarras recordaremos boleros canciones casi olvidadas hasta que sea madrugada porque no cantemos a manzanero a carrillo a marial mamán ema elena jose alfredo se está mal donado o lara a marial a marial a marial a marial se está mal a marial mas tarea